Hola, baby. Hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos? ¿Tarcuar mejor? Qué bien, aquí estoy muy bien, la temperatura está muy agradable. Ay, mi amor. Por aquí, por Tokio. Bueno. Oye, de verdad, tú no sirves, amoracito. ¿Por qué? Pero ya déjame ponerme como A. Déjame delirar un poco dentro de mis fantasías. Óyeme, yo estaba aquí cuando Michael me dijo 50 segundos para entrar al aire. Yo me ubiqué, mi amor, desde una cabina aquí en Tokio, con mis audífonos puestos para reportar sobre la participación, de cómo fue la ceremonia de inauguración, cómo han estado los deportistas, todo eso. Pero ya, no me pregunte más nada porque yo no voy a hacer ningún reportaje porque yo no vi nada de eso. ¿Tú no viste nada más? No, 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 que yo no vi nada de eso porque se me olvidó. Se me olvidó y lo vi a través de las redes sociales. Digo, ay, Dios mío, si yo vi anoche porque, oye, yo anoche estaba cambiando de canales y pasé por un canal y veo que dice, faltan siete horas, siete horas treinta minutos para la telefonia de apertura. Me acosté, me dormí pendiente de eso. Yo me levanté esta mañana y yo decía, pero espero que yo estoy pendiente de algo, que es lo que tengo que hacer. Pero yo pensaba que lo que tenía pendiente eran unas cartas que hay que hacer, bueno, que tengo que hacer aquí en el Gran Teatro porque la exposición, ah, qué bueno que estaba hablando de eso, la exposición va a estar nada más hasta principios de septiembre. Ok. Exposición de arte sacro. Entonces había que hacer unas cartas anunciándolo, bueno, a varias instituciones porque quieren traer grupos. Y pensé que era eso. Ay, pero tú ya tenés que... Cuando estoy llegando aquí, óyeme por qué yo me doy cuenta, mi amor, porque me paro en un semáforo y estoy chequeando el Instagram y veo que Kenny Grullón ha subido, que se emocionó cuando entró la delegación de la República Dominicana. Digo, ay, Dios mío. ¿Qué está descuidando? 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 Nosotros aquí estamos dispareando por tongos. Pero nada, pero después lo vi ahí. Déjame preguntarte, que me llama la atención, la abanderada Priscila. Priscila Rivera. Es la abanderada Priscila Rivera. ¿Y quién es? Como que bailaron merengue. ¿Qué? Él, espérate, baby. Me diga, muchacho, yo me estoy apretando con el polvo. No me haga eso. Espérate, baby, que aquí está, aquí está yo, voy coteando esto. El joven, el joven, es el, el, el abanderado, es un atleta de boxeo. Lo que pasa es, yo estuve, yo estuve. Como de una agrupación de son. No, no, no. Se me dio como ese look. No. Como un músico de son. Pero eso no está malo. Francisco revisa la agrupación de son que te acabo de mandar. Oye lo que dice yo, ma, que cuando el son ha sido, ha sido deporte olímpico. No, pero tú te pasa, mi amor, tú te pasa. No, pero que lo vi así, como me dio como el estilo. No, fíjate que, óyeme una cosa, baby. ¿Y de dónde es ese, espérate, un momentico? ¿De dónde es ese espécimen? ¿De tongo? Ay, santo, Dios. ¿Verdad, baby? Yo te entiendo, qué es lo que pasa. No, pero eso fue una malda. ¿Tú viste? Yo creo que lo hizo mal, hay que repetirlo. Yo hasta lo borré. Ahora mismo del teléfono. Hola, hermano. Mira que tenemos visita en cabina. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Hola. Hola. ¿Qué tú dices de tongo? Francisco. Nada, nada. Miren, no me costa. Ay, santo, Dios. Ven a saludar. Es que se acaba de entrar. Pero, ¿y qué es esto lo que me ha mandado yo? Ay, Dios. Es lo que me ha mandado yo, Vita. No, no. Ya esto se acaba. Mira la cara que veía. Mira, yo pienso que es menos que cerremos el segmento, porque ya después de la foto del abandonado de tonga, y de este, y de tongo, y de tongo, y pero espérate, ¿tú viste la fotografía que se subió Juan Carlos Jiménez también con el look de Yomar y Goito de los premios No, pero búscalo, mi amor, en su página de Fuego a la Lata, mi amor, para que te mueras. Es que acaba de entrar Rafael Paz con su niño y vino a saludar, pero parece que se le quedó algo en la cabina y se devolvió. Bueno, querían haberme la advertido, porque esa gente dirá que esto mínimo es, nosotros que, yo que no quiero que proclamen las peleas de gallo como patrimonio de qué sé yo, que eso es lo que parece una pelea de gallo. Es lo que tenemos nosotros. Claro. Entonces, espérate. Por favor, ¿buscaste la fotografía? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero Dios. Búscate la fotografía del chavo del 8 2.0. Ay, Dios mío. Yo soy mala. Oye, yo siempre le he dicho al dominicano. Espere su momento. Gracias, mi amor. El dominicano es el dueño del mundo, porque no quiere. Este bucosito, él no se va de aquí, van a tener que sacarlo. Saludos. Hola, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Francisco. Tú estás yendo, baby. Yo estoy muy bien y tú. Oh, muchacho. ¿Quién es ese? El hijo de Rafa Paz. De Rafi Paz, que está aquí visitando. Ah, pero tienes tú. Ay, pero. Ese sento. Pero él tiene sus condiciones de comunicador, ¿eh? Sí. Bústale su segmento ahí. Sí. Bústale su segmento. Bústale su segmento. Esos risos tan bellos que tiene. que tiene con este look perfecto para el verano. Perdón, perdón, perdón. Vamos a organizarnos porque quien está escuchándonos no sabe de qué nos estamos riendo. Y cuando nosotros escuchamos en un programa que la gente se está riendo y no entendemos de qué, eso nos produce malestar. Exacto. Pero nosotros estamos diciendo de qué nos estamos riendo. Nos estamos riendo. Por un lado, me mandaron unas fotografías de lavanderado de Tonga, que eso es una cosa, bueno, esculpido, hecho a mano, y entonces fue como con el traje típico, con una falda y el tipo como se puso aceite. Un espectáculo. El tipo, un espectáculo. Y se ve bien, de eso estamos hablando. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Escúchame, baby. Hay una fotografía de esto. Baby, 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 espera. Ocurre que yo sí pude ver el desfile de las delegaciones esta mañana. Y de repente yo estaba organizando algo y me he vuelto y le digo, pero, Cristal. Y yo dije, ¡ay, Tonga! ¿Y qué es esto, Cristal? Bueno, pues para hacerte la historia breve, Francisco, Tonga es el dueño de las distintas páginas de CNN en español, de CNN en inglés, de E-News. Todo lo que ha salido es la foto... Enséñale, Joan. La fotografía de Tonga. Atiende, Joan, atiende. Ese muchacho se convirtió, después de esa aparición, en una gran celebridad. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Ya, óyeme, él ahora mismo tiene... Él no puede hacer nada. Él puede quedar en el último lugar y hay que entregarle una medalla. Claro, mi amor. Él tiene que cerrar las Olimpiadas. Pero bello. Entonces, es por un lado. Por otro, me envían una fotografía. Me imagino que habrá sido un TVT de Zoila. Oye, de Zoila, de una vestida de negro, con las manos hacia arriba, reposada en una puerta, muy bonita. Y ahí se ha hecho un montaje, Jovita, ha hecho un montaje con este cuerpo de tongo que él tiene, gozando a sí mismo al lado de ella. Ese también no lo voy a superar. ¡Ay, Dios! Yo te disculpe, ¿no? Entonces... Aquí no va a salir nada. Ese es por un lado. Y entonces... No, 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 no. Eso es una cosa, mi amor. Mira, yo... Tú sabes que yo voy a hacer un cosa. Un podcast tú vas a hacer. No, yo no voy a hacer... Yo voy a hacer un collage, mi amor. Y la fotografía se va a llamar Tonga versus Tongo. La revancha del olvido. Pero eso, señores, hay que ser muy atrevido, ¿eh? Atrevido. Y hace rato me está posando él aquí. Pero gracias a Dios que lo hizo por lo menos con esa ropa, que no se le ocurrió ponerse una licrita, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Que quién podió ponerse una licrita? Que gracias a Dios que se... Que gracias a Dios que se quedó con su ropa y no se puso una licrita. No, porque él... Ay, Dios. Él no llega hasta ahí. Eso yo... Mira, explícame... Te va a mandar otro aceitado. Te va a mandar un aceitado. Mira, baby. ¿Qué fue lo que pasó con él? No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó con el look del intrépido Joe Marigoyso? ¿Con quién? Del look del crítico de moda Joe Marigoyso. ¿Que qué le pasó? Nadie sabe. Pero, no, no. ¿Para fue una inspiración quizá en el chavo del 8 2.0? ¡Ay, Dios, Francisco! ¡Ah, entonces, óyeme qué pasa! No, óyeme, cada cual. ¿Cada cual? Que, óyeme, él se puso para premio en juventud. La gente hay que entender los premios según los... El tipo de premio que se hace, los premios que tienen que ver con la música, con la juventud, son un premio más relajado. Yo, Maris, he vistido así porque quiso ir así. Cosa que yo entiendo que esos son looks muy específicos. Tú tienes que identificarte con esa manera de proyectarte. El teléfono, esa manera de proyectarte, me escuchan. Perfectamente. Ajá, tú tienes que tener ese estilo porque cuando de repente tú sales, óyeme, con algo que la gente no asocia con tu estilo, la gente entiende que tú lo que hiciste fue hacer el ridículo y disfrazarte. ¡Ay, aquí hay un meme, Francisco! Entonces, le han denominado a su look el chavo del 8 2.0. Sí, aquí hay una foto de él con Ñoño comparándolo. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Pero la gente tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a hacer críticas, cuando tú te dedicas a este tipo de cosas, tu imagen debe de tratar de cuidarla, de mantenerla en un rango también neutral. Pero por supuesto. Por eso yo no salgo de mi estilo clásico, de mi batido. ¿Por qué? ¿Por qué? De mi batido. No, pero claro. Porque eso no te funciona. Además, no es que me funcione. Yo también creo que ante todo tú tienes que asumir tu papel del trabajo que tú haces. Y al menos, yo nunca he buscado protagonismo, porque yo hoy por hoy tengo 22 años con mi programa al aire y todavía yo voy a los eventos. Y cuando la gente me dice, pero siempre se come y beba. No, no me explico. Yo vine aquí a trabajar. Claro, es que a mí me pasa igual. O sea, a mí me invitan a un evento como conductor, me invitaban como conductora, maestra de ceremonia. A mí no me invitaban como invitada, perdonándola. No me convocaban como invitada, mejor dicho. Entonces, terminaba mi maestría de ceremonia. Muchas gracias, buenas noches. Permiso. Bye, me voy. Y hay que tener una línea muy marcada entre tu trabajo y como tú te manejas también tú. Entonces, bueno, pero nada. Yo ayer a mí me parecieron que fluyeron muy bien. ¿Ah, tú los viste los premios? Yo sí, vi una gran parte. Univisión tiene muy marcada la producción de estos premios. Que es un premio muy del verano, muy ligero, con una producción muy divertida, mucha música, muchos artistas nuevos, muchos artistas del género urbano. No, la gente va vestida de una manera más relajada, más casual, aun cuando, para que tú veas las fotos de la vida, a mí me sorprendieron muchos looks. Porque entiendo que estuvieron en un nivel un poco más alto. Aunque fueron más casual, pero con mejor terminación, mejor estilismo y ese tipo de cosas. Una pregunta, ¿quién le hace el estilismo a Karol G? Yo siento como que ella, siempre, siempre, digo, esa es mi opinión, yo encuentro como tan desacertados sus looks. Ella es una muchacha tan linda. Sí, pero mira qué pasa, hay artistas, óyeme, te lo digo porque aquí pasa mucho. Hay artistas que se buscan un estilista para que le ayude a buscar la ropa, pero no permiten, óyeme, ni que se metan en peinado, ni en maquillaje, ni en cosas muy particulares. Y que ellos se sienten muy identificados. Entonces, también hay artistas que cuando te buscan el estilista, te dicen lo que quieren que tú le busques. Te dicen, yo quiero un vestido que sea así, así, así. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que yo estoy muy de la mano con el refrán de que hay dinero que tú no te puedes ganar. Definitivamente. Hay gente, óyeme, que tú como estilista no puedes trabajar con esa gente, ¿por qué? Porque no se deja. Claro, no, y que lo que hace esa persona es, óyeme, dañar el buen trabajo que tú puedas hacer. Entonces, con ella, a mí me da la impresión de que pasa mucho eso, porque además, ella es como intermitente en cuanto a sus aciertos y desaciertos. Porque hay veces, óyeme, que ella lo hace súper bien, que tú te pones a pensar, bueno, de los premios, estoy hablando del look, es uno de los momentos más impactantes en cuanto a producción, a imagen, estilismo, y no era una cosa muy complicada. Fue la presentación de ella, con la canción. Sí. De que te pido, ¿cuánta copa? ¿Cómo es que se llama? Le están preguntando a la persona equivocada. Eso mismo, la canción esa que la hizo con una banda de mariachis femeninas, artísticos femeninas, y con un vestido espectacular. Ah, qué perfecto, que es un vestido que se ha visto, que en el Oscar se lo usó Yeripen López, una idea muy delicada, eso no importa, todo en la moda, todo en la música está hecho. Y es cíclico y reciclable. Hay que dejar fluir. Ahora, como ella se manejó, como interpretó, este momento fue sublime. Ella a mí me encanta, tiene mucho talento. Su estilismo ahí estuvo muy bien, el cabello, una serie de cosas. Pero pasa muchísimo con ella. Sin embargo, hay otros artistas que, por ejemplo, a mí me pareció súper atrevida, muy moderna, el look de Gloria Trevi. Pero entiendo que tampoco tú te puedes pasar de moderna. Yo no vi a Gloria Trevi. Gloria Trevi tenía un traje que se veía demasiado juvenil. Ese traje para Becky G, hasta para Nati Natasha, está bien. Pero no para Gloria Trevi. Déjame ver si la... Que me disculpe, que me disculpe. Se veía disfrazada de muchachita. Hay que tener mucho cuidado. En el caso de Clarisa Molina, espectacular. Ay, sí, señor, Clarisa. Una de sus mejores noches y estilismo. En el caso también de la otra jefe conductora, Alejandra Espinosa, también espectacular, con el vestido de alfombra, que era en piel, pero piel de colores, que se vio súper bien. Los varones súper bien. ¿Y quién vistió a Clarisa, baby? No, no es local. No, no es local. La vistieron de... La vistieron... Ella lo puso ahí en su publicación. Déjame ver, te lo estoy buscando para darte prestigio. Bellísimo. Ella vistió su ropa... No, espectacular. Lo que yo vi en Instagram, bellísima. Bellísima. Sí, estaba muy bien puesta, la verdad. Dice Usama Ishtey. Usa diseño y moda. Fashion designer en Los Ángeles. Bellísima. Usama... Ajá, espectacular. Entonces, y así mismo mucha gente. A mí el premio me pareció muy bien. Los ganadores también, porque es un premio que influye mucho la parte del público también. La conducción me pareció que todo fluyó muy bien y fue ligero. No fue una cosa complicada. La participación de Chimbara tuvo muy bien. La del Alfa también. Natina Tache. Es decir, Ricky Martin, óyeme, que aquellos jueves definitivamente, señores, esos artistas, óyeme, esta producción, este peso, esto de llenar el escenario, esta conexión. La verdad que le quedó muy bien. La verdad, sí. Vi que Natina Tache llegó con su bebé y su marido. A mí, para que tú veas cosas de la vida, esto no me gustó para nada. Entiendo que la niña está muy pequeña. Todavía estamos en una situación muy complicada en cuanto a una pandemia que nos está arropando. Y entiendo que no había necesidad de exponer a esa niña en una hora que no era correcta, subirla al escenario. Pero cada cual hace con su vida, ha recibido muchas críticas, sobre todo de entendidos y asociaciones que tienen que ver con los infantes y con sus derechos. Pero cada cual se maneja común. Entonces, vi Pepe Aguilar ahí que llegó con su bebé. Me encantó, pero Pepe Aguilar tuvo una participación con sus hijos también, que fue muy bien. Eso yo no lo vi. Sí, muy chulo. En ese momento cambié. Yo vi la participación también de Natina Tache, que me pareció súper bien. Porque ahora, como la mayoría de los artistas hacen estas colaboraciones, o si no hacen colaboraciones, también hacen estas presentaciones para tratar de que se presenten en un número musical. Varios artistas tuve, y así puedan tener todos participantes. Ah, mira, vi que Chimbale estuvo en el número de cierre. Pero Chimbale es chiquito. Yo no sabía que tan chiquito era. Sí, muy chiquito. Ay, pero hija. Es que estoy viendo la foto de los cuatro juntos, y yo no sabía que él era tan chiquito. Pero en Austria, tú vives bien, pero nada más hay que verle las manos. Es que yo no lo sigo, y lo acabo de ver ahora. Hay que seguirlo por todo. Sí, o sea, que sí, es pequeño. Yo no sabía que era tan pequeño. Pero pequeño. Ay, parece un llaverito. Ustedes hablaron de, hablamos del premio a la excelencia, bueno, los premios nacionales a la gastronomía dominicana del 2021, y destacamos que Leandro Díaz fue el ganador del premio del público. Pero también, en esa misma categoría, en el renglón trayectoria en la gastronomía, que tiene que ver con el público, y con la trayectoria resultó ganadora la chef Ana Lebrón, que ganó la medalla de oro en las olimpiadas culinarias ICA. Y el proyecto Cogones Solidarios de la Fundación IMA fue escogido como iniciativa gastronómica. La reconocidísima chef María Marte obtuvo el premio talento gastronómico en la categoría marca país, por ejemplo, mejor restaurante de cocina dominicana fue típico Bonao, mejor restaurante de cocina internacional La Castina, mejor oferta gastronómica del hotel de ciudad Real Intercontinental, el mejor oferta gastronómica del resort de Hyatt, Tiva Capacana, mejor restaurante de comida rápida Wendy's, mejor restaurante de comida Casola Locanda, mejor comida de calle Los Jefes, mejor pastelería o repostería de la casa Pastelería, mejor bar La Costa Bar, mejor servicio de catering Ambrosía, mejor tienda especializada de Butcher Shop, mejor servicio de delivery, pedidos ya, mejor jefe de cocina en restauración, Severo Stassi, Severo Stassi, mejor jefe de cocina en hostelería, Alberto Martín, de Hemingway Club, de Hemingway Club, Alberto Martín, el que era chef del embajador, ahora es el chef ejecutivo de casa Hemingway. Ajá, bueno, mejor gerente de operaciones Luigi Pueyo, de Casa España, mejor bartender John Derrick Christine, y mejor sommelier Pablo Díaz. El premio en el renglón comunicación gastronómica, creadores de contenido digital, bocado, mejor medio de comunicación tradicional, saber del sabor, y la categoría premio marca país, bueno, hablamos de Chef María Marte como marca país, talento gastronómico, y marca país, producto o servicio, presidente. Ah, pues, muchas gracias, baby. Muy bien. Bien, pero. ¿Cuándo tú vienes? Eh, tengo un, pero es que no me puedo poner alante, porque entonces después me cogen y dicen, pero tú viniste, no, llamaste. Oye, una cosa. Jota Vento, no escribe a nosotras dos, entonces. Escúchame una cosa, tú puedes no ponerte alante y no decir cuándo vienes, y yo te voy a decir, tú no vienes, tú no me ves, yo no te veo. O tú puedes decirme, no, yo estoy llegando a Santiago, igual, la pelalengua te la voy a dar igualita. Uy. Pero no puede ser eso, tienes que excluir, mi amor, cosa. O sea, me dijo mi amor, bye, baby. Ay, Dios mío. Bye, Tonga. Bye, Tonga. Bye, Tonga. Bye. Bye.